La verdad que sí, un buen presente para mí después de haber vuelto de una operación de ligamento cruzado el año pasado, así que eso es buenísimo y también aporta goles al equipo y triunfo, así que eso es muy lindo, la verdad que estoy muy contenta por el presente de todos, tanto mío como del equipo. ¿Habías hecho cuatro goles en algún otro partido, aunque sea en una práctica? Sí, lo que pasa es que jugué mucho tiempo fútbol reducido, entonces es muy normal hacer cuatro goles, el primer partido de este año contra Rosario creo que fue, ahí hice cuatro goles también, en este año de la Liga, pero no, en cancha de once es la segunda vez, pero en el mismo año. Claro, entonces... No es muy frecuente. Eso te pone la vara muy alto para seguir brindándole goles y goles al equipo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando la pelota no entra? Y suele pasar de que no entre, y uno se pone muy, en mi caso, y las chicas me conocen, me pongo muy fastidiosa, porque uno como una delantera lo que pretende, ¿no es cierto?, es aportar goles, y cuando no se da, y cuando no se da, provoca el fastidio personal, pero bueno, he logrado calmarme y ser optimista, y bueno, se empezaron a dar los goles. En los últimos dos partidos hice seis, así que va bien, va bien, y fueron goles importantes contra el Toro, que logramos un triunfo muy lindo, porque lo necesitábamos, como una, teníamos una materia prendiente con ese partido, y bueno, logramos ganar en su cancha, así que esos dos goles fueron muy importantes, así que contenta por eso también, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando mucho de los goles, pero para la gente que no te ha visto jugar, que por allí va más tarde a la cancha, y no va a los mediodía cuando juegan las chicas, ¿qué le podemos decir a los simpatizantes del fútbol? ¿Cómo juega Vanessa Madruga? ¿Qué le exige a los defensores contrarios? ¿Cuál es la cualidad? ¿Los mete de cabeza? ¿Hace jugada? ¿Tiene velocidad? ¿Cómo es Vanessa? Tiene de todo un poco Vanessa, no sé, qué sé yo, es difícil describirme yo misma, ¿no es cierto? Es una parte que por ahí, no sé si es lo, si me sería fácil es hacerlo, pero no, tengo un poco de velocidad, ya no tanta, porque bueno, soy una chica ya bastante grande, pero bueno, se aporta un poco de velocidad, fuerza, hago renegar bastante a las defensoras, de hecho al fin de semana me hicieron reír mucho, pero goles de cabeza, no tengo muchos este año, no es algo que me caracterice, pero suelo, tengo buen cabezazo, pero por ahí es medio, es más difícil que haga en cantidad de esos goles, soy delantera de área, trato siempre de estar bien ubicada, aporto en general un poco de todo, sería así, una delantera bastante completita. Muy bien, ¿y cómo te sentís con este grupo, con Paz, con las chicas, cómo te han cobijado aquí en la entidad celeste? No, la verdad que muy bien, muy agradecida con todos, tanto con las chicas como con Francisco, me han acogido muy bien en el equipo, lástima que yo no puedo estar mucho, porque bueno, no sé si saben, yo soy de Rufino, queda 170 kilómetros de Maquena, entonces yo prácticamente voy los domingos a jugar, no tengo entrenamiento, nada con las chicas, y nos encontramos todos los domingos, y aún así la verdad que siempre me respetaron eso, y me pone muy contenta y estoy muy agradecida por eso, así con las chicas y con Francisco, siempre eternamente agradecida por todo, no tengo nada que decir en su contra. Tenemos peleas y nos renegamos por lo normal de un equipo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no, después el resto no tengo nada que decir, la verdad que estoy muy cómoda en el equipo y por eso me mantengo, trato de hacer todo lo posible por estar todos los fines de semana, aunque a veces es muy difícil por cuestiones de laburo, económico también, pero bueno, en la medida que puedo estoy, y me duele mucho, a veces no puedo hacerlo, pero trato de estar todo lo más que puedo. ¿Este equipo que integrás está para más, para grandes cosas? Ojalá que este año se nos dé, la verdad que el año pasado estuvimos a nada, ¿no? Estuvimos muy cerquita, así que merecíamos ganarlo, pero bueno, no se dio, los penales son para cualquiera, ¿no es cierto? Y este año sí, estamos, ha crecido muchísimo, han crecido mucho los equipos en general. Así que este año no sé si va a ser tan, va a ser un poco más peleado, me parece. Se han emparejado para arriba, ¿no? Todos han mejorado. Sí, 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 muy, hay mucha competitividad, la verdad que es una liga, yo estoy muy contenta con esta liga en general, tienen cosas obviamente, como todas, pero es una liga muy competitiva, y todos los equipos luchan para estar bien arriba siempre, se han mejorado muchísimo, varios equipos, y bueno, nada, eso hace que este año no sea tan, que lo tengamos que pelear un poco más, pero ojalá que así sea, que logremos estar arriba, y dejar a San Martín como corresponde. Hemos tratado todos los años, y esperemos que esta no sea la excepción. Bueno, Vanessa, ya muchísimas gracias por atendernos, para que la gente te conozca hablando, que te conozca también interiormente, cuáles son tus gustos, cómo sentís esta pasión del fútbol, así que bueno, muchísimas gracias, y será seguramente hasta alguna nota dentro de la cancha. Dale, dale, cuando vos quieras, no hay problema. Muchísimas gracias a vos por darme este espacio, voy a aprovechar para mandarle saludos a todas las chicas, y bueno, esperemos que el domingo ganemos, así tenemos otros puntitos más, y tendrán que terminar bien la primera ronda, bien arriba, con muchos goles y con muchos puntos. Así que bueno, muchos saludos para todos.